Que seamos uno, por eso quiero cantarle a los salseros del mundo Yo quiero proponerle un trato a todos mis amigos salseros Que sigamos llevando la salsa por el mundo entero La salsa nos pide a gritos Que seamos uno, por eso quiero cantarle a los salseros del mundo Invito a Gilberto, al grupo Nietzsche, a Oscar de León, al gran combo de Puerto Rico Rubén, Vlade y Tito Nieves